Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebé, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé Porque si las botellas aquí no faltan, baby Porque esta noche sí se bebe, bebé, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Si él no te quiere, yo te saco aparte Dile a ese bobo que dejé de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Él te deja sol y yo paso a rescatarte En la nave yo le llego y ready con la 45 Pues si tu novio usé más cerca por ahí Nos vamos pa' la discoteca, encendemos la película en high Como tú tan dura no la has Hasta amanecer, quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener Hasta amanecer, hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener Tú no te quiere, quiere, bebé Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se duele, bebé Bebé Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Bebé Dile que no pelees tanto Porque si la botella aquí no falta Baby Porque esta noche sí se duele, bebé Porque esta noche sí se duele, bebé Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Baby Dile que no pelees tanto Que tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo que el amanecerle Que tú estás bien durota, se te nota Lo hacemos despacio, besando tu boca No tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan Cuando te miro se te nota esa nota bien loca, man El negrito, claro Te quiero, no te quiere, quiere Baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se duele, bebé Baby Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé Porque si la botella aquí no falta Baby Porque esta noche sí se duele, bebé Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé Y yo sé que esta noche tu te atreves, bebé Que esta noche tú te atreves, bebé Que el negrito, claro Que esta noche tú te atreves, bebé Bateando pa' 400, ¿ok?